Hola que tal, les saluda Jesús Teutli, director general de Agua Nova Tropical y bueno este video es para mandarle un saludo a mi amigo Mauricio de Sonido Kenia allá en Estados Unidos, muchas gracias amigo por tu apoyo y pues bueno nos estamos viendo muy pronto por la Unión Americana primeramente ellos Agua Nova Tropical regresa a Estados Unidos Música Música Estoy pensando en ti, en la soledad A punto de llorar, tan solo pienso en ti Me duele que no estés, quisiera regresar Decirte de una vez, que solo pienso en ti Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Música Música ¿De qué? Oye, Marcos Sálese, Marcos Sigo pensando en ti, y me pongo a tomar Tratando de olvidar, tratando de olvidar Tratando de olvidar, lo que siento por ti Te pido una vez más Te pido una vez más, ya no me hagas llorar En esta soledad, estoy pensando en ti Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Música 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 Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Música 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 Música